Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Mishael Ramos Sarayzaga. Nada es original. Y ahora vas a morir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un capítulo más de esto que es Nada es original, el podcast más pirata de las redes, es su podcast favorito en el que semana a semana estamos conversando, dialogando, platicando con los personajes más importantes de la escena experimental, pues básicamente de Latinoamérica, pero en esta ocasión estamos rebosantes de felicidad porque es nuestra primera invitada en los dos años del podcast, que es del otro lado del charco, como diríamos acá, de Allende del Norte, Allende, y muy al norte, por allá, por casi esquina con donde está usted, Maestro Bunt, Allende, Montreal. En el canal, casi esquina con Montreal, tenemos una súper invitada que nos acompaña en esta ocasión, pero antes de saludarla para terminar de hacerla de emoción, para terminar de darle suspenso a la presentación, quiero dar la bienvenida formalmente a mi querido amigo Antonio Bunt, que sigue dudando si se queda o no en Montreal, si se consigue la vista canadiense, si se casa, si no se casa, yo digo que se casa, Maestro Bunt, ¿cómo está? Yo digo que no, pero ven aquí estoy todavía en estas frías tierras del norte, todavía la primavera se niega a hacer su aparición formal, todavía está haciendo algo de frío, lo cual me gusta bastante, porque ya no está nevando, entonces, pero ven, estoy todavía así, efectivamente, en la distributiva de me voy, me quedo, ¿qué hacer? Pero mientras tanto, disfrutamos y platicamos con los creadores y las creadoras de, pues quienes han participado en el festival, en el intracinema, y pues sí, efectivamente, es nuestra primera invitada, digamos, internacional, porque como lo he dicho muchas veces, yo siento que Latinoamérica es más bien una extensión de mi propio país, entonces no me siento extranjero, ni me siento lejos de, entonces, pues ahora, ahora pues tenemos una invitada de, más al norte, y nos gusta mucho poder charlar también con, con creadores y creadoras de otras partes de, 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 de este mundo, de este inmenso mundo. Sí, particularmente porque, pues aunque son nuestros primos, los norteamericanos, como históricamente se dice, pues sí tienen una manera muy distinta de ver del mundo, ya decíamos, tenemos desde el mismísimo estado de Nueva York, en Queens, si mal no recuerdo, está con nosotros Claire Keenan, que vamos a hacer un esfuerzo por ella hablar en español, porque evidentemente no es idioma nativo, y estamos muy contentos de que nos acompañe, y que se haya atrevido a hacer el podcast en español. ¿Cómo estás Claire? Muy, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí, estoy muy feliz de hablar con ustedes, y, sí, soy muy fan de otras cinemas. No, pues gracias a ti por, por darte el tiempo de platicar con nosotros, estamos buscando esta forma de también extender nuestras, nuestras fronteras, de, 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 de traspasarlas, porque como bien dice nuestro boom, de alguna manera con Latinoamérica, pues sí tenemos lazos estrechados ya de tiempo atrás, pero, eh, lo que sí podamos, podemos a lo mejor quizá no hablar el mismo idioma con, con, con otros países, como en este caso Estados Unidos, pero tenemos un lenguaje que nos une, que es el lenguaje del cine experimental. Entonces, a través de eso, eh, yo creo que, pues qué más, qué más un nexo con, con, con los creadores que este. Entonces Claire, nos, eh, nos hace muy felices tenerte por acá, porque, eh, pues conocimos tu trabajo el año pasado, en el festival, en la edición número 11, nos compartiste un, eh, hermoso y muy breve cortometraje que se llama How to Film Psyche, y mi inglés acá, eh, no, no, no me falla y el nuestro boom no me regaña, significaría algo así como, cómo filmar un suspiro. Algo así. Entonces, es un videopoema, lo cual, eh, también lo hizo, lo hizo, lo destacable. No, déjame te cuento, Claire, que ni Antonio ni yo tenemos nada que ver con la selección de las películas, porque, eh, para eso tenemos un grupo de amigos y colegas, que ellos son los que deciden qué películas son, las que participan, y, eh, la verdad es que le han puesto, le han echado muchas ganas, y, eh, eh, el nivel de, de, de la edición pasada fue altísimo, entonces, bueno, estamos muy contentos de haber conocido tu trabajo, y, pues, queremos que nos cuentes, eh, ya anduvimos, bueno, ya anduve investigando por ahí, y, y, y es como, es como, ese, ese es tu, tu, eh, digamos, tu estilo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Dónde es hacer videopoemas? Pues, platícanos por qué, por qué videopoemas, como, cómo, de dónde sale la inspiración, y ya, ya veremos ahí qué más, qué más se nos ocurre. Bueno, pues, yo pensaba que iba a ser un, una cineísta documental, y yo estaba intentando hacer un documental que quizás todavía voy a crear, pero va muy lento, así que, jeje, yo estaba intentando a terminar algo, y yo pensaba, yo siempre he escrito poesía, pero, ah, con mucha timidez, y, y, con todos mis poemas, no sé, ah, escondidas, y, que, yo no tenía mucha confianza en intentar publicar mis poemas, pero yo tenía esta idea de tomar un poema y hacer un video. No sabía mucho sobre el, el, el cine y poesía, ah, pero yo tenía una amiga española que me ayudó con un, una poema que, ah, he escrito que se llamaba, que se llama Noche, y es en español, y yo empecé a jugar un poco con, con el super eight y con el, la poema y la, al final, me resultó algo bonito y empecé a, trabajar en eso un poquito más. y How to Film a Side, como filmar un súspero, fue, la, segunda poema que, que he hecho, y, yo creo que, me, me sorprendió un poquito que, he, he encontrado este tipo, este trabajo. Es que, me gusta mucho, pero no fue mi plan. O sea, de alguna manera, es el resultado de la serendipia. Sí, yo creo que sí, y, y, en un momento, cuando yo estaba, intentando a no, empujar tanto, es que, y con todo lo de, es difícil, es muy difícil encontrar los fundos, para hacer algo más largo, es muy difícil intentar, a, terminar algo más, no sé, más completo, creo, pero, con la poesía, es muy divertido, jugar un poquito, yo puedo ir muy lento, yo tengo, todos los recursos, que necesito, para terminarlo, así que, va, con mucho más, fluidez, se puede decir eso? Y va, va más fácilmente, y, no sé, si siempre, me va, pasar así, pero, en este momento, de mi vida, es algo que, que me, motiva mucho, y, por eso, es que, tiene mucha alegría, aunque, mis poemas, tienen, son, bastante, melancólicas, el proceso, es muy, muy lleno, de alegría, y diversión, para mí, es algo que, que me gusta, me motiva, no es, algo bastante, triste, ni, ni melancólico, pero, pero las poemas, Nada, que esté filmado, en Super 8, será triste, Maestro Bunt, ¿no? Pues, por lo menos, el proceso, yo lo encuentro, como dicen, que es bastante, bastante divertido, y, amén, el Super 8, a mí me encanta, la verdad, es un formato, que yo creo, que tiene todavía, mucha vida, que te, que te llevó a usar, usar el Super 8, por qué usar el Super 8, en particular, en estos trabajos, porque Noche, también está rodado, en Super 8, si no me equivoco, no sé si Paper Plate, también está en Super 8, pero, pero Noche, sí, no, definitivamente, está en Super 8, ¿qué te gusta, del formato, por qué el Super 8? Pues, Paper Plate, yo, filmó, filmé, con mi móvil, pero Noche, y How to Film Aside, los dos son, son con Super 8, Super 8, y, yo, la verdad, yo estaba intentando, recordar, por qué, quería tener, esta cámara de Super 8, pero, pero la verdad, que no puedo, recordar, por qué, pero, conocía un, un, como se dice, director de fotografía, like a DP, y, estaba trabajando, antes en un serie, era un trabajo, yo era trabajando como, productora, asistente, associate, producer, asociada, y, pues, no sé, yo, este, este hombre, tenía una cámara de Super 8, no, no en el set, pero él, nosotros estábamos hablando de eso, y él me, me escribió instrucciones, para encontrar una cámara, por eBay, y fue, fue muy simpático, es que él, no, él estaba compartiendo, todo su, su, knowledge, como se dice eso, todo lo que sabía, sobre el Super 8, conocimiento, sí, así que, yo, quería probarlo, pero lo que me gusta, es que, y también yo tengo un poquito, un poquito de miedo, sobre todo digital, así que con mi móvil, era muy fácil, pero comprar, una cámara digital, y firmarlo bien, y tener, al nivel que quería, me, me daba más miedo, en este momento, así que yo pensaba, ok, voy a probar eso, es bastante fácil, el Super 8, aunque, y, los, todo le resulta muy bonita, es que, no, no toma muchísimo, ah, estoy, estoy olvidando todo mi español, skill, así que, fue, fue una manera, de empezar, a usar, una cámara, a mí misma, sin tener miedo, y además, la estética, bueno, a mí lo que me gusta mucho, del Super 8, es esa estética, el grano, la textura, y creo que a tu cuerpo, le da un, le da un plus, si lo hubiera, si lo hubiera, la textura es hermosa, y no, no sería lo mismo, si fuera un móvil, o, algo digital, a eso iba, si, si tú lo hubieras hecho, con tu teléfono, no tendría, ese tono tan, tan distintivo, tan bonito, que lo hace, más atractivo, aunque, si lo hubieras puesto digital, se nota, digo, se notan, esos efectos, y, 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 esa, la gran, así que, en este podcast, nos hemos pasado, cada capítulo, alabando, las maravillas, del cine experimental, alabando, las maravillas, de jugar, con, con formatos, en teoría, obsoletos, y, como, como pueden nutrir, el trabajo, ¿no? el trabajo creativo, y que, como, no se lo pueden permitir, todos los cineastas, ¿no? que son los otros, que tenemos, esa gran ventaja, en relación con, los cineastas, tradicionales, porque, pues, ella, es como decir, tú, una cámara, y tiene que ser, tiene que quedar perfecto, y que se tiene que ver, el ultra 8K, porque, y, aunque tu ojo, no lo distinga, el 8K, del 4K, pero, bueno, ellos, ellos, andan por esos rumbos, y, afortunadamente, nosotros, nos podemos, eh, dar el lujo, de, de usar una cámara, que incluso, pueda tener, el visor, o el, el agujerito, por donde pasa, la película rayado, entonces, eso le va a dar una, le va a dar rayas, a nuestra película, y, luego, lo que pasa, en el revelado, etcétera, son un montón de cosas, que pueden estar, fuera de nuestro control, y que le dan una magia, especial, a, a las películas, creer, cuéntanos, eh, por qué, eh, elegir, cómo contar, estos, digo, un videopoema, pues a veces, hay películas que son poesía, no, poesía pura, películas de ficción, que son poesía pura, de ser un gran maestro del cine, para poder lograr estos niveles, porque el cine experimental, digo, no sé, a lo mejor, dices que quería hacer documental, y si estuviera trabajando en un documental, qué fue lo que te atrajo, del cine experimental. Qué buena pregunta. Ay. A ver si lo, lo puedo decirlo en español, yo, voy a, voy a intentar. Yo creo que, no sé, cómo es en, en México, o en Latinoamérica, tanto, pero, aquí en los Estados Unidos, yo creo que, todavía estoy intentando saber lo que pienso sobre el mundo del cine documental, y yo creo que es, es algo interesante, porque es un parte, por un parte es como, a ver la palabra, periodismo, periodismo, y también, entrenamiento, así que, yo creo que, a veces, eso, este, línea, es un poquito, nublada, y la gente, y, y tenemos este, un problema con, no sé, que la gente piense que todo, todo, todo el documental es verdad, y, yo creo que, a veces, sí, son, son muy, reales, 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 y también, pero a veces no, depende de, de muchas cosas, y, y hay que, que verla, verlos, con, con un ojo muy crítico, pero, yo, también, después de trabajar, en, pues, no son, mis documentales, pero en los documentales de otros, yo quería un poquito más espacio, desde este mundo, y lo mío, yo estaba pensando, que, que, que quiero hacer, y yo creo que, pues, como el cine, narrativa, y como la poesía, puede ser la, una versión, de, de la verdad, más, más cerca a la verdad, que un documental, quizás, y con el experimental, hay mucho espacio, para, ah, crear, y, explorar, un poco, ideas, y tomar tiempo, y quizás, ah, ir a otro lugar, y, y, yo creo, que cuando la gente, no está mirando algo, con la expectación, que algo va a ser la verdad, están más abiertas, a, otro, otra, otro tipo de viaje, y, eso me interesa mucho. Sí, tienes toda la razón, en realidad, digo, salga de lo, lo que nos tiene aquí, no maestro, el, el asunto del, la libertad creativa, la, 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 la experimentación, o sea, no todo está, aunque ya todo está inventado, ya nada es original, es el, el eslogan del podcast, si hay, yo pienso que hay más, más espacio aquí, para poder, darte tu libertad, es decir, poder explorar, otras, otras, áreas de, de creatividad, para darle, hay muchas posibilidades, ¿no? o tu película, lo que decíamos, si lo hubieras hecho con un iPhone, o con una cámara profesional, o si tu película super 8, después de filmarla, y la, se te ocurre enterrarla, dos, tres días en una maceta, o intervenirla, o sea, hay un montón de espacios, o sea, puedes ahí, generar otros, otros discursos, que, difícilmente, la, la construcción, de una película, tradicional, que da tanta, tanta riqueza, ¿no? Tanto espacio, ahora me gustaría preguntarte, digo, si sabemos perfectamente, no nos engañemos, la realidad de, de los Estados Unidos, a nivel social, político, económico, sobre todo económico, es otra distinta, de todos nuestros países, de Latinoamérica, en ese sentido, me gustaría preguntarte, a ti como mujer, siniestro experimental, creadora, que tan complejo, complicado, o no, es encontrar, espacios, por ejemplo, para, para exhibir, tus trabajos, para crear, para encontrar apoyo, digo, acá nos estamos, somos 20, 20 colegas, y nos estamos peleando, por los apoyos, que son muy poquitos, y, nos sacamos las uñas, ¿no? para que nos toque, aunque sea un poquito, en otros países, digo, ahorita no está, nuestra amiga, y co-conductora, Camila Perales, está en Bolivia, y ella, pues sí, allá no hay nada, ¿no? o sea, nos cuenta que allá, para la creación experimental, no hay, a veces, ni siquiera espacios, ellos son los que los tienen que generar, ellos son los que tienen que trabajar, del doble, del triple, para, para ti como artista experimental, en Estados Unidos, en Nueva York, bueno, creo que ahí está, es una de las, de las mecas, de donde surgieron muchos movimientos, experimentales, yo creo que hay más, de las experimentales, de Nueva York, que toda Latinoamérica, o no sé, pero cuéntanos, cuéntanos un poquito, cómo, cómo está el asunto, para las mujeres, Claire, pues, a mí me parece, el opuesto, que yo pensaba, que todos los, sinayistas experimentales, estaban en México, y que aquí, que yo estaba la única, ¿dónde estamos? No sé. Qué curioso, qué curioso que tengamos, esa percepción. Sí, yo tenía la percepción, que era México, y Alemania, y nosotros, los Estados Unidos, no sé dónde estamos, pero muy baja, en este, categoría, que, yo no he, encontrado, fondos, ni mucho apoyo aquí, que, tampoco, festivales, y la verdad, que, especialmente, con, pues, con Noche, y también, con How to Film Aside, he encontrado, muchísimo apoyo, en México, que me, México es un lugar, muy, muy especial para mí, y, he tenido, el privilegio, de estudiar en México, cuando, hace mucho ahora, pero cuando yo tenía, desde, seis años, 17 años, y, por, algunos meses, y, tengo, memorias muy, muy, muy bonitas, de México, pero, sí, he encontrado, apoyo, de los festivales, en la ciudad de México, y también, en Berlin, y otros partes, de Alemania, pero, y, How to Film Messiah, se estrenó, en Nueva York, en un festival, solamente uno, así que, no sé, todavía estoy buscando, esta comunidad aquí, yo creo que, yo creo que, hay un mundo de, de cine experimental, aquí en Estados Unidos, no tanto, cine y poesía, pero, yo, todavía estoy intentando, no sé, encontrar mi parte, de este mundo, como participar, lo que pasa es que, tenemos esa visión, histórica, no, está el, el, el colectivo, de cineastas, de Nueva York, que junto, esta distribuidora, Lycon, y, 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 bueno, en Nueva York, se dieron un montón de movimientos, de cineastas, estaba Warford, estaba, el, 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 que tú me digas, ¿no? Y luego, del otro lado, en Los Ángeles, también, ahí, está, hay espacios, como el Redcat, la propia academia, que restaura, te dan el lujo, de restaurar, de los ser los pocos lugares del mundo, donde restauran cine experimental, o sea, como que si tenemos esa visión, de que allá, les importa un poco más, hay, hay festivales, ¿no? de, 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 de todos los tamaños, en Estados Unidos, se acaban, son unos poquitos, hay como, en México, ahí, nosotros, ya actuamos para la edición 12, pero por ahí, hay un par de, de, de festivales más, eh, este de videopoesía, que tiene, que es donde estuviste, que luego, ahí tiene un par, dos o tres ediciones, que es relativamente nueva, y en, y hay lugares en Latinoamérica, donde, por ejemplo, Bolivia, Paraguay, no tienen un festival de cine experimental, O sea, a lo mejor por esa cosa de, de, de la tradición, pero seguramente, encontrarás, encontrarás, espacio, obviamente a vivir a México, no hay problema, acá, siempre estamos contentos de recibir, de recibir gente, y, y no se me está en el mundo, ahorita me está surgiendo la duda, allá usted en Canadá, ¿cómo están las cosas? Esa es una muy buena pregunta, también, eh, hay, hay como, hay, hay movimiento, si hay, eh, hay varios personajes, importantes, al menos conozco, el área de Montreal, un poco, hay personajes importantes, pero siento también, que hay como, una cierta, eh, no sé si sea, reticencia, de colaborar, como que hay, no hay un sentido, tan grande, de la comunidad, de la comunidad, eh, está como, muy, muy desperdigado, y la gente, cada uno, trabaja como, en sus proyectos, pero, no es como en México, que te invitan, no, oye, voy a proyectar tal cosa, o voy a trabajar en tal cosa, ayúdame con la cámara, apóyame con tal cosa, si preguntas, te responden, pero no hay una mayor, eh, no hay un mayor acercamiento, no, no hay como, un ofrecimiento, decir, pues si quieres, te ayudo, y siendo que, que yo creo que en todas partes, es difícil encontrar apoyos, para el cine experimental, específicamente, hablando de ello, aquí he visto varios apoyos, no, no, no soy, no soy, eh, no soy, como se llama esto, si me fuera para ahora, no soy, ahora sí que no soy digno de ellos, porque no soy, no soy residente permanente, ni tampoco comodiente, eh, yo pensé que porque tu cine, no era, no era tan elevado, no, y en México, pues ya sabes, cómo está la cosa, y, pues no me apoyan, este, pero, pero yo creo que, yo creo que, eso es lo que he notado, ¿no? Como que, si hay un, si hay una, no sé, no sé a qué se deba, si hay una cierta distancia, que es estar, borrando, como esas barreras, como muy poco a poco, como que hay un protocolo, como que hay ciertos pasos, para empezar a ser, conocido, o sea, si hay apoyo, si la gente te, te recibe, pero no es como de inmediato, ¿no? es, es como muy lento el proceso, eso que me está desesperando, en cierta forma, pero bueno, el programa no es sobre eso, ni sobre mis traumas, pero, 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 pero hay, hay espacios, hay espacios, si hay varios espacios interesantes, si hay una cierta apertura, mayor, si se ven cosas muy interesantes, pero si lo es cierto, lo cierto es que a nivel, sobre todo como de producción, si hay una cierta, cierta renuencia, tal vez, en el sentido de la, de la exhibición, pues sea un poco más abierto, ¿no? lo cual considero un poco paradójico, y, y si, ya me estoy haciendo de algunas conocencias aquí, pero si ha sido como, relativamente lenta, ¿no? Yo no sé, maestro Buntro, usted no se regresa a México, hasta que no hagamos una edición de Ultrasinema en Monteral, ya una vez que hagamos Ultrasinema en Monteral, ya usted puede hacer de su vida lo que usted quiera, o sea, hay que empezar a hablar, ya, porque ya, ya, ya lo, ya lo vente, por eso, ya lo platicaremos en otra ocasión, ahorita, se me ocurrió otra pregunta, Claire, eh, que, ¿cuál ha sido el impacto, más bien la recepción de tu trabajo, porque, otra de las, de las virtudes, que siento que tiene, eh, el cine experimental, es que las películas pueden durar, lo que usted te, plaza, ¿no? En tu caso, tu película es muy breve, dura apenas un minuto, pero en ese minuto, logra, logra su objetivo, yo creo que más larga, más corta, no, no era necesario, es exactamente lo, lo que tenía que durar, y a veces, colocar este tipo de trabajo, no, no debe ser sencillo, ¿no? No debe ser, eh, no sé cómo te fue, cómo, cómo lo recibieron otros festivales, qué tal, qué tan complejo es, desde tu perspectiva, para un trabajo como el tuyo. La pregunta es sobre los festivales, y cómo han recibido el trabajo, pues, he tenido la oportunidad de ir a dos festivales, en persona, así que, no sé bien, como la gente, recibe mi, mi poema, si no, pero, así que, no estoy bien segura, pero, es, lo aceptaron bastante, me sorprendió, y así que, yo creo que, eso es un signo de una buena recepción, pero, pero, no sé, la verdad que, yo creo que es tan breve, que después de mirar muchas películas, y muchas obras, la gente a veces, no recuerda bien, cuál era, pero, pero creo que, que, que ese poema, ha recibido una buena recepción. Claro, claro, y, eh, se me fue el avión, maestro Bruno, ahorita que apagó la cámara, no sé por qué, como efecto mágico, tenía otra pregunta, justo para, seguir sobre el tema, pero, me cruzaron, me cruzaron los cables, no, no, está bien, eh, bueno, ahorita me acuerdo de lo que te quería preguntarle, pero, eh, es un proyecto, pandémico, por lo que, por lo que, alcanza a entender, cómo, cómo pasó para ti la pandemia, no, también, yo creo que ahí también en esta cuestión creativa, creo que hasta ahí de esos plantas, el mix vegetal tuvo ventajas, porque, eh, tus fotos, surgieron cosas como esta, como la tuya, de hecho debíamos haber hecho la edición de este año, o la del año anterior, algo así como cine pandémico, no, o sea, las cosas maravillosas que se sintetaron en la pandemia, eh, ¿cómo, cómo estuvo ese proceso para ti, Fer? A, hacer, hacerlos durante la pandemia, si, es interesante porque, todo, todas las imágenes que están en, en, en How to Film Aside, el principio con este, um, reel, Super 8 reel, um, que es la palabra para un, la cosa de Super Otro que, que se, ¿verdad? El carrete. ¿El carote? Carrete, carrete. Carrete, ah, sí, con este carrete, yo iba a filmar todo el año, yo pensaba que, ok, yo voy a hacer algunos segundos de cada mes, iba a ser muy divertido, una mirada al año, muy rápida, y, pues, imagínate, 20 y 20, no era el año para hacerlo, yo creo que no, no iba a ser un, una mirada atrás, muy divertida, ni bonita, fue un año bastante difícil para todos, y, y, así que yo empecé a hacerlo, pero, después de, un rato era, no sé, mis plantas, y no había mucho más, las nubes, pero, por eso yo tenía algunas de esas escenas, muy, muy de casa, y yo creo que al final, ah, justo con, con, con este poema, que, era algo que yo he escrito, separado de, de, de filmar, ah, cuando yo empecé a juntarlo todo, yo tenía que, escribirlo otra vez, para, a, juntar mejor con, con las imágenes, y, resultó algo, diferente, algo interesante, y, yo, a mí, yo trabajo, como productora de videos, durante el día, así que, trabajar sola, y tener la, oportunidad de, hacer todas las decisiones, para mi obra, sin, sin, sin opiniones de otros, sin tener que hacerlo, porque el director, ah, me, me mandó, hacerlo, eso me gusta mucho, este, este, perderme un poco, en mi trabajo, pero, pero la verdad, que, después de muchos años, de trabajar sola, yo estoy, en este momento, buscando, más, las opiniones de otros, y, las oportunidades, de colaborar, yo creo, que es importante, para crecer, así que, yo tenía este rato, de disfrutarlo, pero, yo creo, que al final, como todos, después de, de tanto tiempo, solo, todos estamos, en este momento, de, querer conexión, y, y disfrutarlo más, así que, fue, fue, yo creo, que fue, bien, estoy, sorprendida, que tenía, la capacidad, de crear, algo, pero, pero ya, ahora, quiero, 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 abrir mi mundo, un poco, y mi proceso, sí, qué cosa, la verdad, es que, sí, fue un año, el 2020, en particular, que fue, nos sorprendió a todos, nos agarró, desprevenidos, y bueno, ahí, algunos pudimos, más o menos, solventarlo, pero, este, por el lado positivo, lo, lo, lo que nos trajo, fue poder, redescubrir, estas, de hecho, el podcast, tuvimos a veces, esta historia, Claire, surgió, en la pandemia, ¿no? Así que, ¿qué hacemos, nuestro bunt, para no volver, nos locos, ¿no? O sea, que, ¿cómo nos entretenemos? Porque, pues, así que, este, el Máster 1 en Canadá, y, no, no, hoy vamos a estar hablando por Zoom, nomás, para contarnos chistes, entonces, vamos a hacer algo, y surge el podcast, surge posibilidades, pues, de conocer, la verdad, ha sido un camino muy, muy, muy interesante, poder conocer, qué hay detrás, del, del proceso creativo, de, de cada uno de los invitados, y, eh, tratar de contribuir a esta cuestión, de, de, de que el cine experimental, pues, en realidad, puede ser accesible para cualquiera, ¿no? O sea, cualquiera, con tantito interés, y con, con ganas de contar algo, una historia distinta, y, bueno, a veces, ni siquiera, necesita contar una historia, ¿no? Con presentar las imágenes que le parecen bonitas, en el orden que le parezca pertinente, se puede generar un proyecto personal, que eso sí tiene que ver, porque mucho tiene, Es un experimento, una carga muy personal, contrario, quizá, a otros, a otros, a otros cines, y, y, bueno, nos dio esta ventaja, ¿no? Estas herramientas, redescubrirlas, para poder tener convenciones, como las que tenemos hoy, ¿no? Pues, en otro momento, pues, igual, no, 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 el festival no nos permiten, todavía, creo que algún día, tener invitados, hacer como las grandes, pachangas, las grandes fiestas, y traer a gente, pero, si nos permite, pues, tener estas conversaciones, maravillosas, en donde hemos aprendido mucho, ¿no? ¿O no, Maestro Bull? Efectivamente, si hay mucho, era el silver lining, de la pandemia, ¿no? Por lo menos, tener como esta, este acercamiento, con creadores, y creadoras, pues, potencialmente, de todo el mundo, ¿no? Entonces, por lo que, por lo que nos platicas, es que empezaste con el, con el poema escrito, y después fueron las imágenes, ¿ese es, digamos, tu método de trabajo, o cambia, de acuerdo, a cada proyecto, o cómo has, cómo han surgido, tus demás proyectos, como Noche, como Paper Plate, que además, Paper Plate, me impresionó, porque son, básicamente, los objetos, que, los que, son como protagonistas, ¿no? y eso es lo que me, o sea, que es como el pretexto, para hablar de, de algo más. ¿Cómo es tu, tu método de trabajo? ¿Es depende de cada proyecto, o ya tienes, como, como un método de trabajo, como muy fijo, cómo, cómo trabajas, ¿cuáles son tus dinámicas de trabajo? ¿Cuál es tu, como un método de trabajo, o ya tienes, pues, yo creo que, cambia, para cada proyecto, pero, porque, siempre, tengo una idea, de cómo va, cómo voy a hacerlo, y siempre va diferente. Así que, no, no creo, yo, no creo que tengo un proceso, quiero tenerlo, pero, siempre estoy escribiendo, y eso, yo hago mucho, y, y mi móvil, son, si no tengo papel, y, y lápiz, y, y boli, pero, siempre estoy escribiendo mucho, poesía, o ensayos, o tal cual cosa, y, así que, a veces, intentando, hacer, algo, con una poema, pero, la verdad, que las imaginas, a veces, muchas veces, me, me, me hacen cambiar, lo que he escrito, y yo, tengo que, yo, intento, ser muy abierta, a este proceso, y no tan dirigida, porque, al final, yo quiero que, que, el video, es lo, lo mejor, y que todos, pueden entender, porque a veces, las poemas que escribo, son demasiado personales, y no quiero compartirlos, o quiero, cambiarlos un poquito, para que, sean más, universales, no sé, pero, pero si, cambia todo, todo el tiempo, no sé, no es muy, profesional, es muy, como, jugadora, soy como, muy niña, sobre, como lo hago, y, por eso, lo disfruto, porque tengo que ser, muy profesional, día a día, ¿eh? Y eso es, perdón que insista, pero, eso es otra de las, maravillas, del cine experimental, esta libertad, de, establecer tu proceso creativo, por proyecto, por, hoy tengo ganas, y, y lo que tengo ganas de hacer, hoy es esto, y mañana me, me arrepiento de lo que hice ayer, pero, me regreso sobre mis pasos, lo corrijo, eh, y eso es una cosa que no, no, no es tan fácil hacer, en otro, en otro tipo de cine, ¿tienes algún proyecto, Claire? Aprovechando que está abierta la convocatoria para Ultracinema, voy a hacer mi, mi comercial, la convocatoria para la edición número 12 de Ultracinema, está abierta, ahí todos los que nos estén escuchando, eh, ahorita tenemos, eh, la convocatoria, y, pues, la verdad es que, sí, sí dependemos de sus inscripciones, y que nos donen los diez pesitos, los diez dolaritos que cobramos, pues, si alguno que nos esté escuchando por ahí, tiene algún trabajo que considera importante, y lo quiere inscribir, y, y, y siente que puede lograr llegar a la selección oficial, pues, escríbanos un correo, y, con todo gusto, le hacemos un descuento, hacemos treque, le damos un, 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 un código para que no paguen, lo que sea con tal de que, compartan su, su, su trabajo experimentar. Pedro, después de este largo comercial, platicándose, en qué andas, qué estás haciendo, cuál es tu siguiente proyecto, y lo vas a mandar a Ultrasinema, ¿verdad? Espero que sí, espero que sí, pues, ahora estoy trabajando en algunas cosas, estoy, estudiando, estoy haciendo un postgrado en, se llama Integrated Media Arts, así que estoy haciendo algunos proyectos para mis clases, estoy cerca a terminar un, un proyecto sobre la frontera, de los Estados Unidos y México, es más como un ensayo personal, pero, bastante poética, pero, un poquito, yo creo que va a durar ocho minutos, que, para mí es muy, muy larga, después de tantas obras de un minuto, pero tenía mucho más para decidir, es un tema bastante complicado y serio, también tengo, tengo algunas otras poemas, que iban lento, así que no creo que voy a tenerlos listos para este año, pero, pero seguro, otro, seguro que sí. Fantástico, pues las puertas de Ultrasinema, siempre estarán abiertas, ya, ya como decíamos, el año pasado tuvimos Autofism Assay, pero en el 2020 tuvimos noche también, Entonces, ya, digamos, ya tienes tu tarjeta de clienta frecuente, y entonces, en cualquier momento, pues, que tengas listo tu, tu, tu trabajo, nos lo, nos lo compartes, y nosotros felices de, 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 de instruirlo, Maestro Bunt, pues, estamos, esperando su, su pregunta, cada, cada capítulo, el Maestro Bunt saca una pregunta sorpresa, tiene un, tiene un, un gorro de mago, y hace una, una pregunta que siempre, saca de balance a nuestros invitados, ¿Cuál es la pregunta de este capítulo, de Maestro Bunt? Ay, pues, no sé, la, la verdad es que, siempre, siempre hago todo esto, de que, de darle como, como misterio al Maestro Bunt, y siempre me sale con que, su pregunta no, no la preparó. No, no, nunca, no, nunca me sale como, como persona, pero, en particular, la verdad, a mí me, 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 me pareció, un trabajo, bien, bien interesante, de hecho de, 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 en un solo minuto, concretar, como, como, todo un sentimiento, toda una serie de, de, de comentarios, que, que la verdad, dejan, dejan al, al espectador, pues, con muchas reflexiones, pero también con mucha emoción. ¿Cuál, cuál es el reto, de, 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 cómo, cómo haces, para concretar eso? Yo la verdad, eh, soy muy envidioso, y, y, y envidio mucho, envidio mucho, de, de esta manera, ¿no? Porque, concretaste la existencia, en un instante, de un minuto, y eso me parece extraordinario, ¿cómo, cómo lo haces, cómo lo llevas a cabo? ¿Cuál es el reto? Porque, en un solo minuto, lograr lo que lograste, en particular, en noche, y en, how to make a, how to feel my side, a mí me parece, extraordinario, ¿cómo lo logras? ¿Cuál es el reto? ¿Es una imposición que te haces? ¿Tengo que hacer esto, en un solo minuto? ¿Cómo logras, este sentido, de concretar algo, como, que sea tan, tan fuerte, tan, tan potente? ¿Cuál es el reto? Oh, pues, muchas gracias, por, por esas palabras, tan lindas, que, que, wow, muchísimas gracias, pero, pues, con How to Feel Massage, usé mi propia voz, para narrarlo, y, como todos, saben, escuchar a su voz, muchas veces, cuando estás editando, pues, te cuesta, ¿no? Así que, si usas tu voz, vas a querer que, que sea corto, pero, estoy bromeando, pero, no tanto, porque, la verdad que, son tan personales, que yo creo que, para mí, si fueran más largas, no, yo, me, like, I get sick of myself, ¿cómo se? Yo, cansar, yo voy a cansar de mí misma, si quedo en este mundo, por demasiado tiempo, porque, las emociones son, pesadas, y, están llenas de, no sé, es que, yo necesito, yo creo que, este, inten, intención, intención, de, parar, después de un minuto, me ayuda a, no cansar de mí misma, la, la verdad, eso, eso es, y, yo creo que también, con la poesía, y lo experimental, ayuda a la, la gente que, que no es parte de este mundo, a entrar, este mundo, por un rato, virtudito, porque no, no van, si cuando, una persona, ve, que solamente dura, por un minuto, se dice, ok, yo puedo hacer eso, así, yo creo que, ayuda a la gente, explorar un poco, quizás, van a mirar un poema, cuando, no tiene, ganas, de mirar una, la poesía, así que, creo que, un minuto, ayuda con eso, es algo, y también es divertido, dice, ok, tiene que ser solamente, un minuto, punto. Sí, coincido con el maestro Bunte, que, justo es un ejemplo, ¿no? De repente, la, la gente, se, eh, en general, ¿no? En la creación, piensas que, bueno, su película, tiene que durar, cierto tiempo, o incluso, te ponen limitaciones, en algunos festivales, que no dure, si es corto, que no dure, más de 30, o de 25, los mediometrajes, de repente, la gente, no los logra colocar, porque duran entre, 30, y 50, 60 minutos, o sea, tal como, eso de la duración, también te puede poner problemas, pero, el, el, y este, tu trabajo, es un ejemplo, de como en un minuto, puedes lograr, eh, decir, todo lo que querías decir, y, y transformar, de alguna manera, pasarle el mensaje, al espectador, y, cosa que luego, películas de Hollywood, no, no, no consiguen, en más de dos horas, tú ves, pero una película, de estas, que acá le llamamos, palomeras, eso es que, puedes comerte, la bolsa completa, de palomitas, y no, no te dejó nada, no te transformó, no, 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 saliste exactamente igual, solo, solo que con dos horas de vida, menos, y películas como la tuya, que duran un minuto, y logran dejarse pensando, si logran, como dices tú, ya hicieron una acción, acción poética, te pusieron a ver un poema, aunque tú no quieras, aunque no estabas preparado, entonces, eso, e insistir también, en lo fantástico, que las herramientas, del cine experimental, que el cine experimental, se puede proveer, y pues gracias, Claire, por hacer estas películas, tan maravillosas, y sobre todo, gracias por compartirla, con el público, de Ultrasinema, que ha podido, pues, admirar tu trabajo, y pues, pues nada, ya estamos llegando, al término, del mismo, del mismo capítulo, perdón, y, me ladraron mis perros, que se me va el avión, perdón, yo no puedo hacer dos cosas, a la vez, a estar concentrado, en lo que estoy haciendo, si no se me va, el hilo, pero bueno, nos gusta cerrar, Claire, en cada capítulo, con un pensamiento positivo, ¿no?, algo que, que contribuya, a mejorar este mundo, de alguna forma, entonces, me encantaría preguntarte, además de que, tú no ves tu reflexión, como, qué consejo le daría, a alguien que quiere, empezar a hacer películas, las que sean, que no tengan miedo, y, pues, nadie tiene que darte permiso, si tienes una idea, si querías, tenías la motivación, eso es suficiente, ya, se puede, no hay, porque, y se puede romper, estas reglas, y, y no hay, yo creo que, a veces, estamos esperando, para que, otra persona, viene, y, nos dice, ok, puedes, pero, yo creo que, lo, lo bonito, del, del mundo experimental, es que, no hay reglas, cualquier persona, como, estabas diciendo antes, cualquier persona, si tiene una idea, se puede hacerlo, así que, no tenga miedo, si quieran, se puede, fantástico, Claire, la verdad, es que, a veces, es solo atreverse, y, puedes hacerlo, si, 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 tienes una cámara, de super 8, si no tienes la cámara, también, lo puedes hacer, puedes hacer con tu celular, puedes ir a YouTube, y bajarte, dos o tres archivos, y con eso, armar, una película, entonces, en realidad, no es, este, a veces, ni siquiera, es necesario filmar, para hacer una, para contar, no necesitas ir a la escuela, de cine, ¿tú estudiaste en alguna escuela de cine, Claire? No, he hecho muchos, pero, en la escuela de cine, bienvenida al club, nadie de nosotros, estudió en la escuela de cine, y sin embargo, hemos hecho cosas, eh, interesantes, y muy graciosas, y, tampoco necesitan ir a la escuela de cine, tampoco es necesario, entonces, bueno, fantástico, Claire, eh, maestro Bunt, su pensamiento ya, final, para cerrar este, eh, muy bonito capítulo, pues, nada más, agradecerte, Claire, por, 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 el tiempo de, 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 charlar con nosotros, y, por, y, tus, tus películas, yo la verdad es que, he estado viendo, en particular, How to Film, Masai, un par de veces más, y, cada vez encuentro más cosas, interesantes, y, que mueven a la reflexión, lo que dice, Micha, es, es cierto, ¿no? De pronto, estas películas, de dos horas, que no te dejan nada, pero, yo sigo, en verdad, impactado, por, cómo, pudiste concretar algo, en, en un minuto, y, además, que ese minuto, se queda, en uno, ¿no? Yo creo que eso es, extraordinario, y, son, son, insisto, son el tipo de películas, que a mí, me gustaría hacer, ¿no? Entonces, muchas gracias, por, por, por charlar con nosotros, por, por, por compartirnos, estos trabajos, eh, eh, y, pues, pues, nada, pues, ojalá, ojalá, en lo futuro, podamos, eh, charlar de nuevo, por, en, eh, tus, tus trabajos, eh, próximos, ojalá, también, se puedan ver, eh, en alguna edición, cultura de, de ultracinema, y, pues, y, pues, nada, pues, muchas, muchas gracias, me quedo con, como, con muchas reflexiones, en torno de, la palabra, de la imagen, y, pues, eh, nos veremos en el próximo, capítulo, en la próxima, enición. Yo, porque es un romántico, maestro, un romántico, y un nostálgico, y ahorita que anda aguitado, seguramente, el trabajo de Claire, le recordó, su propia cama, me imagino que, esto, esto también lo extraño, y aquí todavía no tengo cama, entonces, no, bueno, también, también, también tiene que ver, también, con tu reto. Bueno, maravilloso, Claire, la verdad, fue un placer, poder platicar contigo, agradecemos muchísimo, que te hayas dado tiempo, de, de visitarnos, aquí, en el podcast, nada es original, de, deseamos que, pues, que, tus trabajos estén pronto, para que nos los compartas, y en el momento, en el que, tus capes por acá, pues, es que, serás bienvenida, y, sí, queda la puerta abierta, para que en el futuro, cualquier cosa que, nos quieras compartir, pues, nos conectamos, y platicamos, lo hiciste excelente en español, yo sé que te ha dado un poco de, de temor, pero, lo hiciste maravillosamente, y, este, ¿dónde aprendiste español? ¿dónde? Sí, eso, eso, eso también quisiera, quisiera sumarme a ello, me, me, me encanta el español, y agradezco mucho que también, hayas, hayas, nos hayas hablado en español, eso siempre se agradece, pero, ¿lo aprendiste en España? Tienes como un acento, sí, la, pues, en México, Argentina, España, ah, con razón, hay un acento ahí, como, campechaneado, decimos, como de las tres, corrientes, sí, y siempre he oído, las palabras que se usan en un país, no, otra vez que me confundo mucho, no, bueno, de repente los colegas argentinos, no los entendemos, pero bueno, así pasa, sí, mi acento cambia de todo, pero, yo también, quería, decirle, gracias a ustedes, gracias por, creer esas oportunidades, no solo charlar, pero la oportunidad de compartir mi trabajo, y mostrarlo, eso es el sueño, para mí, es que, y este, ah, estoy pensando, de cómo decirlo, pero, eh, ¿cómo se dice? Like, the submission fee? La, el costo de inscripción. Sí, es que, pero, el, yo, admiro mucho a los festivales, que, se ponen bajas, este precio, porque, es muy difícil, encontrar, festivales, y, cuando una persona, está haciendo todo, sin, fondos, y sin ayuda, ayuda muchísimo, saber, que, ok, yo puedo, pagar, para entregar, mi trabajo, en este festival, y, yo, recuerdo, cuando, otra cinema, me escribió, que iban a estrenar noche, era, uno de los primeros festivales, que iban a, mostrar mi, mi poema, yo estaba, súper emocionada, yo recuerdo, que yo estaba escribiendo, a mi hermana, por whatsapp, wow, este festival en México, va a mostrar mi trabajo, no lo puedo creer, y, tener este apoyo, con how to film a sci, yo creo, que, puedo hablar, para todos, los cineistas, independientes, experimentales, poetas, que, lo agradecemos, muchísimo, es, el trabajo, que ustedes hacen, y, yo creo, en adiciona, tu propia, sus propios proyectos, sus propios proyectos, es algo, muy bonito, muy hermosa, y tiene mucho, mucho valor, para esta comunidad global, que estamos, creciendo, pues gracias, gracias, Claire, si la verdad, es que es un, trabajo titánico, que hacemos con, muy poquito presupuesto, y, lo, pero también, queremos que, sabemos perfectamente, que los, los, los creadores, de cine experimental, que se lo hacen, con su bolsillo, con sus propinas, en caso del maestro Mundo, es las propinas, de restaurante, donde trabaja, y así, yo, con los cambios, que me quedo, cuando voy a, a los mandados, etcétera, no, entonces, así es, así se, se genera el cine experimental, entonces, poner cuotas, altísimas, nos iba a, a restringir, de quien puede escribirse, y, y, por otro lado, la pasión, es lo que nos mueve, no, la pasión, por, por brindar espacios, por conocer gente, por ver películas experimentales, es lo que es, la principal motivación, te cuento, que de los, de las diez personas, que hacemos ultra cinemas, a nadie, le pagamos nada, porque todo lo estamos haciendo, así, de pura buena onda, y, y, porque queremos conocer, porque queremos aprender, y porque queremos abrirle la puerta, a esta maravillosa forma, de crear cine, que, de otro modo, no es posible, no, nadie se ha puesto, la camiseta, de abanderar, este cine, y nosotros, estamos muy, muy comprometidos, y por eso, voy a aprovechar, para hacer un comercial, este capítulo, va a salir, cuando ya arrancó, el taller, el primer taller, del año, un taller, que estoy dando yo, lo que es experimental, estamos haciendo, un bonito recorrido, por la historia, y las diferentes, formas, en las que los cineastros, han adaptado, para crear películas, pero, a partir de este momento, ya están abiertas, las inscripciones, para otro taller, maravilloso, que el aquí presente, Maestro Bunt, va a dar, sobre cine vertical, taller de cine vertical, a ver, explíquenos Maestro Bunt, de que se trata, eso de taller de cine vertical, pues bueno, la verdad, es que es un taller, que también es un reto, para mí, porque yo era, de los que, bajaban puntos, cuando daba clases, bajaban puntos, cuando mis alumnos, presentaban un video, grabado, en formato vertical, pero, creo que, tiene posibilidades, expresivas, que, aún no se han visto, entonces, pues en este taller, vamos, justamente, a revisar, y a explorar, esas posibilidades, tanto narrativas, como de experimentación, como multimedia, se puede incluir texto, se puede, se puede, lanzar en vivo, incluso, entonces, pues eso, básicamente, es como, como la, la intención, de dar este taller, abierto a todo mundo, porque va a ser en línea, porque sigo aquí, en el, muy al norte, del continente americano, entonces, pues va a ser en línea, y potencialmente, puede, puede haber, puede haber un público, pues, enorme, aunque, el cupo, pues es limitado, claro, les invitamos a todos, los que gusten, pues, se escriban, para pedir más informes, pero bueno, esa es, la idea del taller, los lunes, de marzo, si, ahí, ahí, en el correo, ultracinema.mx, arroba, gmail, en todas nuestras redes sociales, de paso, se inscriben, digo, se inscriben al taller, y se suscriben al canal, ya saben que, estamos, en todas las redes, hasta en Tinder, en TikTok, no, porque nos daba un poco de escozor, pero, ahora, a partir del taller, de nuestro bunt, creo que vamos a abrir nuestro canal, de TikTok, y, y no sé tú que piensas, pero creo que hay mucha gente, haciendo cine, o algo que pareciera ser, sin experimental, experimentando con las imágenes, en estas redes, ¿no? No sé si tú tienes TikTok, pero hay un montón de cosas, muy locochonas, y muy experimentales, en estas redes. Sí, yo creo que, es que yo tenía TikTok, pero, perdió un día, en TikTok, hice borrar, pero, I had to delete it. Ok, lo borraste. Yo tenía que borrarlo, porque, ah, ya, lo perdió mucho, mucho tiempo, en TikTok, y ahora no lo tengo, pero sí, yo creo que la creatividad, que la gente tiene, por estas redes, es espectacular. Sí, caray, sí, sí, consume tiempo, esto, pero bueno, también el taller de cine vertical, pues se busca un poco, revisitar esta manera, de crear imágenes, para contribuir a contrarrestar, con cosas bonitas, la cantidad de cosas horribles, que hay, También te puedes perder ahí, en este bajo y oscuro mundo, del cine vertical, pero bueno, el maestro Bunt, nos va a dar este manual y su taller, para adentrarnos a la parte bonita, la parte bonita, y bueno, pues nada, nada más, ahí está abierta la invitación, para que se instruyan al taller, de nuestro Bunt, suscríbanse, suscríbanse por favor a este canal, suscríbanse, denle like, compártanlo con toda su familia, que conozcan, que aprendan, y pues nada, reiterarte la invitación, Claire, la invitación, el agradecimiento, bueno, la invitación para que nos mandes películas, claro, pero el agradecimiento, por haberte dado tiempo, de platicar con nosotros, fue un verdadero placer, un descubrimiento, muy grato, poder platicar contigo, y pues nada, nos escuchamos, en el siguiente capítulo, hasta luego maestro Bunt, adiós Claire, adiós, muchas gracias, ayúdanos a seguir haciendo, el podcast más pirata de las redes, visita boimiacoffee.com barra ultracinema, y compra un boleto, para apoyar a nuestra causa, y seguir hablando del cine experimental, y sus derivas, you blocked me on facebook, and now you're going to die, estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultracinema, presentado por, Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt, y Michael Ramos-Araizaga, nada es original, es una producción, del festival ultracinema, en vemos, en vemos, en vemos, en vemos, hasta la próxima, Gracias.